con algunos ejercicios de movilidad de tren superior y de tren inferior, abriendo ductores, cerrando ductores, hombros, movilidad de hombros, rotación hacia adelante, hacia atrás, dale, todo ese tipo de movimientos. Algún skipping por ahí y después ya empezamos con el abuelito de la escalera. Doble apoyo en cada escalón, doble apoyo en cada escalón. Vamos a trabajar por tiempo, vamos a trabajar bloques de 20 segundos de trabajo por 20 segundos de pausa. A medida que voy calentando, lo voy haciendo con más velocidad y coordinación. Perfecto. Bien, bien, bien. Todo de frente, todo de frente, todo de frente, bien. Bien. Se olviden de los brazos también, ¿eh? Los brazos acompañan la carrera. Perfecto. Doble apoyo adentro, doble apoyo afuera, alternado, no es saltando, ¿sí? Es la misma carrera, pero hago dos apoyos adentro, dos apoyos afuera. Bien, 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 esa intensidad, me gustó. Bien, estoy en pausa. Perfecto, sale bien, sale bien, sale bien. Bien, bien. Bien, Gabriel, muy bien. Perfecto. Estoy en pausa y me queda la última. Doble apoyo y doble apoyo afuera. Siempre en diagonal. El cuadrado adelante, voy siempre en diagonal. Te voy metiendo velocidad, te voy metiendo velocidad, dale. Bien, Gabriel, bien, Castellano. En diagonal siempre Agustín ahí, bien. Bien. Bien, 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 dale, 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 dale velocidad, dale velocidad, no bajes. Ahí va. Afuera, doble apoyo afuera, doble apoyo adentro, ¿sí? Doble apoyo afuera, doble apoyo adentro. Rápido. Ahí va. Bien. Pará de comer, Fabián. Estoy en pausa. ¡Gracias!